Hello friends, how is you doing? Bienvenidos a este aviso de directo que va a haber Pokémon Relo de la Maratón Porque somos los putos amos y tenemos que ir al finacio de tipo segundo cuadrado de agua Así que nada, así que estén atentos porque ahora mismo voy a grabar Pokémon Rojo Shiny Dual Oak Y bueno, después hago el día así que estén atentos y nos vemos en otra gente ¡Veis ahí! ¡Suscríbete al canal!